Música En la vida conocí mujer igual a la placa Por arreglo de Havana, tremendísima mulata Que libras de piel y hueso, cuarenta kilos de salsa Y en la cara de los soles, sin palabras hablan Sin palabras hablan La placa, un dolor que venía, dice que hace alambre caña Y cuando cae la noche, baja a bailar, a las casas Y bailar, y bailar, y tomar, y tomar No es de verdad que es otra, pero ella no me acorda Ella no me acorda No es de verdad que no me acorda